Muy buenos días para aprendiz, hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que me están pidiendo bastante resulta que están empezando a ver mucho mis vídeos anteriores de estufa y es entendible el por qué hoy en día y más que nunca necesitamos estufas que consuman poco y que sean muy eficientes y al mismo tiempo que durante su uso no nos dañen la salud así que te invito a ver este vídeo, mi nombre es Martín y estás en Permacultura Holística Bueno, la que tenemos acá es una estufa Rocket, en la descripción les voy a dejar los dos vídeos que tengo de esta estufa donde explico un montón de cosas al respecto, pero el material que les quiero traer hoy en día es la calefacción pero orientarlo más al tema de la salud y el por qué, por ejemplo, la estufa debe ser eficiente hoy más que nunca y también cuidados que tenemos que tener muy especiales con el uso de las mismas porque en este contexto internacional de pandemia y coronavirus nos podemos dañar severamente la salud y generar las condiciones para que los virus nos invadan así que esto es bastante simple pero hay veces que se nos escapa la tortuga como decimos acá en principio todas las estufas deben ser eficientes porque estamos consumiendo recursos vitales para hacerlas funcionar hay estufas que son más eficientes que otras, pero lo importante es que sea económicamente viable y mucho más hoy en día donde el recurso económico incluso a nivel mundial está empezando a escasear entonces que la estufa sea eficiente es muy importante ya no es momento de usar los hogares, por ejemplo, esas estufas, los fogones grandotes porque son extremadamente ineficientes, más que calentarnos la vivienda nos las van a enfriar porque generan una convección y esa convección en vez de meter el calor para adentro lo tira para afuera y eso es lo que hace que se nos meta el frío desde las ventanas, chifletes, que entre por abajo la puerta y un montón de otras cosas más la salamandra tampoco vendría a ser el medio de calefacción más eficiente porque es lata pura entonces la encendemos, se calienta muy rápido pero ni bien se va al fuego también la estufa baja en temperatura lo ideal serían estufas de inercia, cuestión que yo caliento, se calienta rápidamente a través de este tambor pero el excedente de energía, el excedente de calorías se almacena en la masa térmica la masa térmica o inercia es la capacidad de un elemento de almacenar energía entonces cada vez que encendemos una estufa de este estilo la energía se almacena en la misma mampostería, en los ladrillos y después la libera durante horas entonces mantener los ambientes calientes es importante pero también es muy importante no excederse porque puede ser totalmente contraproducente hace unos años leí Walden de Henry David Thoreau y él hablaba de cuatro necesidades básicas del ser humano el acceso al aire fresco y puro que hoy en día es realmente un problema después tenemos el acceso a un agua sana y después hablaba del calor que es otorgado por los alimentos y por el cobijo, estufa, casa, hogar en general entonces ¿qué sucede? nosotros necesitamos tener una buena calefacción para tener una buena irrigación sanguínea a partir de ahí los glóbulos blancos pueden hacer mucho mejor su trabajo pero si estamos fríos entumecidos estamos teniendo problemas aparte con el frío los virus se fortalecen porque su carcasa, su coraza está hecha de grasa y la grasa con el frío es más fuerte ¿no? entonces al tener una coraza más fuerte, más resistente puede atravesar nuestras defensas de una forma mucho más sencilla y acá viene como la peor parte por así decirlo si nosotros nos pasamos de calefacción y secamos totalmente el aire estamos secando las mucosas y cuando secamos las mucosas ahí sí que ya no hay nada que lo frene ¿no? así que lo mismo que necesitamos para poder sobrevivir durante el invierno puede ser el arma por así decirlo que nos sentencie ¿no? así que es importante al mismo tiempo de mantener el calor mantener la humedad el secreto está en la humedad si nosotros no mantenemos la humedad vamos a resecar todo nuestro aparato respiratorio y ahí vamos a estar en problemas y mucho más cuando salgamos afuera y respiremos vamos a sentir ese como que nos raspa digamos el pecho y eso es realmente muy peligroso en los niños por ejemplo es muy común de muy chiquititos que les dé lo que se llama el falso grú esto que de repente 3 de la mañana uno se despierta y el nene no puede respirar a nosotros nos pasó dos veces con Facundo y bueno nosotros no sabíamos que era ahora entendemos que era un ambiente muy seco ¿no? y eso se soluciona muy simplemente por ejemplo en esta estufa acá arriba no porque sería riesgosa ¿no? pero acá que levanta bastante temperatura se puede poner una ollita ¿no? una ollita con agua y acá se puede poner el coquito del eucaliptus o sea la semilla del eucaliptus se pueden poner hojas de eucaliptus medicinal se pueden poner un montón de hojas que ayudan digamos a respirar mejor pero no nos olvidemos de eso tenemos que mantener el ambiente húmedo durante el invierno es común que estemos resfriados ¿no? que moquemos un poquitito eso es normal o sea es nuestro cuerpo que está generando estas defensas contra un montón de organismos que quieren ingresar ¿no? las mucosas frenan a todos estos virus un montón de enfermedades las frenan y las retienen ahí digamos lo único que tenemos que hacer es sonarnos pero no es tan mal digamos estar resfriado de hecho los niños son los que más se resfrían un adulto dos a cuatro veces por año es normal y los niños muchísimo más ¿no? y nosotros tenemos que ayudar con esto siempre que tengamos encendida la estufa tenemos que tener en cuenta eso en particular y acá podemos hacer un pequeño viaje por el resto de las estufas ¿no? porque acá estamos hablando de una estufa súper eficiente y toda la historia pero ¿qué sucede? en realidad la mejor estufa no es esta la mejor estufa es la que no se necesita entonces si nosotros sentimos que tenemos un poquitito de frío antes de andar encendiendo la estufa lo mejor es tomar un poco de abrigo lamentablemente como sociedad estamos muy acostumbrados a un poquito de calor, aire acondicionado un poquito de frío, aire acondicionado y la verdad es que eso nos enferma y encima nos consume el recurso económico la energía por así decirlo ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta que si hace un poquito de frío abrigarnos no está mal al contrario es algo que nos hace bastante bien otra estrategia que podemos tener en cuenta es que si nuestra casa es muy grande y no la podemos calefaccionar lo mejor es compartimentarla empezar a calefaccionar espacios más pequeños más reducidos que sean los espacios que durante el día más horas pasamos también entiendo que estamos en una situación muy particular en la cual mucha gente que no estaba acostumbrada a estar en la casa de repente se encuentra habitando en la casa y está bueno también tener como distancias ¿no? para resumir necesitamos calentar de forma eficiente y que no dañe nuestra economía a prender la estufa ni que sea eléctrica ni a gas ni en lo que sea y al mismo tiempo tenemos que cuidar de no excedernos en la sequedad del ambiente en el 2013 se aprobó la bioconstrucción en Bahía Blanca y la aprobó un médico ¿por qué la aprobó un médico? porque lo que dijo es que las casas de barro son más saludables ¿por qué? porque justamente hacen este juego con el absorber la humedad del ambiente y devolverla cuando ésta se necesita es por eso que está bueno digamos tener paredes de barro ¿no? pero en el caso de las grandes ciudades esto no es posible entonces sí o sí hay que cuidar la humedificación de los ambientes y prestar especial atención a eso así que para medir la temperatura ambiente podemos comprar algún artefacto que nos mida la temperatura y la humedad y ahí ya estar seguros de que estamos bien y que no vamos a tener ningún problema esto sin duda va a afectar muy positivamente en la salud de la población pero ahora hablando de detalles constructivos sé que mucha gente se quiere hacer la estufa y dice Martín decinos cómo hacer esta estufa lo que sea bueno en los comentarios hagan las preguntas yo voy a elegir 10 preguntas que sean como muy interesantes y yo creo ah claro esto lo tendría que explicar para poder hacer esta estufa y a partir de ahí voy a sacar otro video más en el cual ya voy a incluir gráficas y no solo voy a incluir gráficas de la estufa Rocket sino que también voy a incluir gráficas de la estufa rusa y de la estufa tipo campana que de hecho se pueden mezclar las tres y combinarlas en un solo tipo de estufa espero que con esto si no es este año ya el año próximo puedan tener su estufa eficiente su estufa de inercia una estufa que cuide realmente su salud así que listo dejamos por hoy acá te voy a dejar un botoncito para que te suscribas al canal y acá te voy a dejar la serie de videos respectiva a la calefacción con los videos anteriores de estufa Rocket para que veas también cómo funcionan qué es esto de la combustión doble combustión triple de combustión y aprovechamiento eficiente de la leña hay un montón de material para complementar en esos videos que también lo voy a complementar en el próximo con sus preguntas un gran abrazo y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!